Mejor panorama Los trabajos El directivo Esmeralda informó que los trabajos llevan un buen ritmo y es seguro se culminen para la fecha estipulada lo que la liga y el resto de los clubes ya están informados, son tres etapas en las que se está trabajando actualmente y una de ellas es la del alero izquierdo que quedará terminado el 12 de agosto para lo cual, estamos a la espera de las butacas que se instalarán de inmediato en el mencionado alero y bleachers, donde también se trabaja en el bullpen, También ya han sido instalados los postes que soportarán el gran peso de la fuerte estructura para la gigantesca pantalla que funcionará al fondo del jardín central y que tendrá una dimensión de 200 metros cuadrados. Dicha pantalla, que tuvo un costo de 450 miles de dólares y cumple con el estandar y requerimientos que pide la oficina de grandes ligas como las que tienen los estadios de Culiacán y Ciudad Obregón, llegará a esta ciudad en siete semanas más y su instalación se guardará para la el 15 de septiembre previendo problemas de seguridad como lluvias y otros efectos meteorológicos. Más aspectos, otro aspecto importante en la obra es en la instalación de la fibra óptica y postes donde cuadrarán ubicadas las potentes lámparas LED que le darán una iluminación de primer nivel al moderno escenario. Para el 30 de agosto se espere quede culminada la estructura metálica que soportará la cubierta para el primer y segundo nivel de suites, trabajos que se realizarán a la par de los de clubes House y Dohouts. La cubierta y fachada del nuevo y moderno escenario también deberán culminados para antes de la fecha de inauguración, se confirmó también el anuncio del juego Amistosos que Cañeros de los Mochis sostendrá contra Tomateros de Culiacán el día 10 de octubre en juego con Causa a beneficio del DIF estatal que servirá también para realizar las últimas pruebas de luminosidad y sonido antes del funcionamiento ya oficial del nuevo estadio Emilio Ibarra Almada, en esta nota, Liga Mexicana del Pacífico Béisbol Cañeros de los Mochis Emilio Ibarra Almada.